En corto la pide Ignacio Sosa, más bien en largo. Allí los exponentes uruguayos en el círculo central la está buscando Fabricio Díaz también en el cepillo González. Y lo remate Randa Rodríguez. Quedó corto. La volvió a sacar de cabeza Zadigán. Rescata Nacho Sosa. Levanta para el cepillo. Cabezazo de San Jan. Lucha Duarte. Pelota que clarifica Ignacio Sosa. Va a dominar Nacho Sosa. Abre por la derecha. Sirvió pelota para Mateo Ponte. Mateo Ponte rasante para Anderson Duarte. Va a buscar el toque Duarte. Gran pase. Ahora sigue Duarte. Le colocó a Maturro. Pide allí la colocación del propio Duarte. Dieron para Duarte solo Nacho Sosa. Duarte tiró. Gol. 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 Uruguayo. Anderson Duarte. Tuviste revancha. Vive. Le quedó la pelota a Maturro por la izquierda. Dio de la punta hacia el medio. Preparó a Anderson Duarte. Lo que pedíamos. El tiro a media distancia. Llegó. Por fin. El tacuarembuense en palmur remate. En forma potente y baja. Inalcanzable para Palanfa. Le colocaron la pelota a Duarte. Estaba de espalda. Giró. Y sacó el yurdazo letal para decretar a Uruguay. Anderson Duarte. La apertura. El score. Ay, qué suspiro de este pibe. Uruguay 1. Gambia 0. Anderson Duarte autor del tanto. Había que patear al arco. Había que embocarle al arco. El arquero se quedó parado. No se tiró al palo. Se quedó en el medio. Se tiró y se cayó. La pelota entró casi en el medio del arco. Era solo embocarle al arco. Las manos se llenaron de aire. De afuera del área. Uruguay abre la cuenta. Lo intentó. Pateó. Embocó. Y ahora a cuidarlo. El que se acordó del sudamericano. El que remató de afuera. Ya va el tercer partido que lo hace. Abre la cuenta. Vamos, Uruguay. Que es man, es que es man.